Kylie Jenner y la chica que se habría metido en el matrimonio de su hermana Chloe seguirán siendo amigas. Me quedé en la misma. Aunque Jordyn Woods había abandonado la casa de Kylie hace unos días, el Daily Mail asegura que ambas seguirán siendo best friends, a pesar del sonado affair entre Jordyn y Tristan Thompson, que terminó por romper la relación del basquetbolista con la madre de su hija, Chloe Kardashian. Gerardo Ruiz. Para confirmar este vínculo, fuimos a buscar a Gerardo y nos sorprendió con tremenda revelación al asegurarnos que la expareja presidencial sí está separada.